on está la cámara más para abajo y se puede ver un poco el escritorio porque vengo a hacer algo y vengo a jugar un juego de jirafas como ven ahí esas jirafitas que están ahí abajo Y vengo a grabar este juego con un personaje que yo creo que ya lo conocen de sobra Hola a todos, guapísimos, aquí Vegetal Tiago, no, perdón, Spider-Man va a jugar con ¡Ya te caes de eso, coño! Hola a todos, guapísimos, aquí Vegetal Vamos a ver, ¿quién se esconde detrás de la máscara? ¿Quién es el verdadero hombre araña? Ese juego de jirafas consiste en que básicamente el que pierda en este juego vamos a jugar tres Como en su canal, como ya saben, en su canal van a tener la versión, o sea, una versión diferente de este mismo juego Así que si van al canal de Tiago, que está en la descripción, van a poder ver otro video muy similar a este Así que básicamente el que pierde tiene que hacer un retillo Que no le vamos a decir cuál es el que va a ser No adelanten, no adelanten Claro, no adelanten el video No adelanten el video El reto es sorpresa, coño Y ahora le voy a dar a Play En tres Cinco Cuatro Ocho 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 Se supone que es hasta A ver, a ver, a ver Se puede ganar No sé, no sé si se la Toma, coño Toma, 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 idiota Y como pueden ver, 1-0 el gol Es hasta cinco, obviamente es hasta cinco Y a ver No, obvio, porque hay algunas que veces que no son las cinco Uno a uno O sea, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno Venga, toma Y ese, ese gol, ese golazo, eso es un golazo Un golazo ¿Qué es un golazo? Espérate, no, no, no Ay, coño Toma Piúm No, 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 no Oh, uno, eso es un golazo, eso sí, si entra, es un golazo Pero que hacer, tío Es un cañazo Pero, ¿cómo? O sea, no sé por qué Tienes la técnica de arrastrar cosas Ah, hay poder ¡Ah! ¡No! 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 ¡Se atravesó la pared como sin nada! ¡Pero, qué coño! ¡Chama! ¡Mami! ¡Por favor! Tiago tiene la ficción de pegarle a la pelota con el culo ¡No! 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 Pero me... ¡Me la devuelve! No, no, no Nadie te quiere Toma 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 Y dice, dice ¿Víate, acá? Intentaba... Abuela, gran tiago ¡Toton! 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 Es genial este juego Espérate No, que me cae a mí, Tiago ¡Ah! ¡No! ¡Hijo! Me la salvé por qué... ¡Ah! ¡No! ¡Me pasa por abajo! ¡Qué coño de la pierna! 3-3 osea esto va increible A ver ahora si ahora si ahora si Golazo pa' Nini La final es de oro Espera que ni siquiera Pero ni siquiera terminamos osea Que nos queda un round mas No dos Si me ganas quedan dos Si te gano vas al reto Tienes un avinche ¿Por qué hago no te ponen nada? Tienes la bicha de batman Tienes una bicha de batman tío Sos robin La robin jirafa La rojirafa No pero mira Se me pone ahi Robin con retraso Robin con retraso Osea ahora empezamos Que hueso No lo que me cae a mi ¿Pero por que? Cañado Mira mis patas Me encanta lo Me parece un flamenco Un flamenco Cuidado Robin Corre Yo creo que ahora A ver a ver espérate 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 Que tramposo el tronfuga Me encanta porque te torces todo para pegarle el colpo Hola Profesora teacher Teacher en inglés es Nooo Mira puso un huevo La aplastaste con el culo La vi La vi la vi la vi La vi No 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 Yo la vi La vi yo la vi 4-1 La puedo dar vuelta La puedo dar vuelta La podes dar vuelta Pero si te esforzas Si no te esforzas no la vas a dar vuelta Mira yo te espero aca arriba Bueno Hace lo que quieras ¿Que hace Robin? Es que como si era retraso Es que como si era retraso No Robin Para ver Robin No Hola 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 Mira que te esta Mira que te esta Oh girl Yes sir No Pensi que si te hubiera gol La salvo como si fuera una sartén Si es para hacer pizza Toma No 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 Esto es 4-1 Osea 4-1 completamente Osea No No Cártalo 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 Que carasco No Empezo y no me habia dado cuenta No Pero coño que la estas haciendo No No la vas a remontar No la vas a remontar Quedate quieto Spiderman niño Porque no la vas a remontar Robin La tengo que calcular Osea la tengo que completamente calcular Para que el Viene No Pero porque no la calculo Porque eso es un culo Cártalo Toma Puntazo ¿Cómo la sabes medir así? Nooooo La remonté La remonté Toma 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 Mira Ol, 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 L La final Ahora estoy bien Ahora estoy bien Intensiva Después de esto Hay reto Así que no hay vuelta atrás Te hago No delante en el video No haces la vuelta con Joystick Tramposo El Joystick tiene mejor habilidad Este es Joystick Este es Joystick Correte, correte, correte Que no la puedo dar vuelta No 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 Agua Me pegaste un cabezazo Osea No No La pelotita no cayo solo Me pegaste un cabezazo de tramposo Así Porque Porque yo soy un pro Toma esta Toma Psicp Salió de repente cabeceando Me encanto Esperate 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 Toma Esta no se como la hice Pero la pude devolver De alguna forma Ve que el simple hace eso Sos un tramposo Sos un tramposo Porque sabes que eso funciona Espérate, espérate ¡No! ¡Va a empezar! ¡No! ¡Va a empezar! Es que esa corridita fue buenísima Fue como que corri con los piesitos ¡No! Yo me di el... Yo me reí por el... Sí, es verdad Mira, te lo hago otra vez La cabeza La cabeza, boludo La cabeza, la cabeza La cabeza es muy buena ¡Cuidado! Es que no me deja el paso y me pasa por acá ¿Qué vas a perder de tanta risa? De tanta risa te vas a perder vos Cuidado, cuidado, cuidado A ver, espérate, espérate ¿Quieres que te la haga de nuevo? No hagas eso No hagas eso, en serio, no vale Dale, que va a 4-2 No No hizo otra vez Ay, esto es tu caca Esto ya es más risa que otra cosa Se la sacaste a la máquina Como todo un rebelde Ay, Dios Como me encanta este juego, boludo No, no, no ¡El cabezazo! ¡Como tampoco! Siempre haces el cabezazo épico ¡Cuatro, cuatro! ¡Otra vez! No puedo quererlo No puedo quererlo Hay que estar muchas cosas en trazado O sea, hay que tener muchas cosas en trazado Porque el que pierde acá, pierde A ver No, y sí, se va a ganar ¡Cuidado, cuidado! No, 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 no Hay que tener cuidado con tiado Porque cuando menos te lo esperaste Es un cabezazo ¡No! 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 ¡Me caí esta! ¡Me caí! 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 ¡El reto! ¡El reto! ¡Basta con el juego de las jirafas! Ahora viene el reto Y ahora Tiago tiene el poder del fijador O sea, ahora Ahora Tiago tenés que hacerme un look El que vos quieras con el pelo O sea, si vos levantás un pelo Y tirás con el fijador Ese pelo se queda quieto ¡No! ¡Yo me lo voy a hacer así! No, no, no ¿Qué tenés pensado hacer? Esperá, ¿qué vas a hacer? Un culo ¡No! ¡Guarda que eso! O sea, lo tenés que tocar Y me tenés que revolotear el pelo Para hacer el look que vos quieras Vale Entra Da un poco más Como que un poco más Pero no de tan cerca, de más lejos ¡Es un fijador! Va a ser bien rockero para vender rocas Y este es el nuevo Robles Y tú Un poco más Un poco más Espero que realmente les haya gustado Si quieren más videos con este personaje de por acá Está bien tío Si quieren más videos con este personaje de las criaturas de los bosques indios Le pueden dar un pedazo de like si este video también te hizo reír Y si lo creas mostraciones del canal donde te hago ¡Chocá! Les dejo nuestras redes sociales por acá que van a estar apareciendo en pantalla para que nos sigan Si quieren se pueden suscribir para tan neto cuando se usan más videos ¡Quieren super like! ¡Pinsalo Parker! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡No!